Demos una posibilidad a la paz. Son ya millares las personas en el mundo que han firmado la llamada contra el escudo espacial planeado por Russia en Europa. No es un sistema de defensa, sino como dice Chomsky, un sistema de ataque y control de las poblaciones de Europa y de las regiones limítrofes. Paremos el escudo espacial. Firma la petición online. Gracias.